Medellín, todos por la vida. Buenos días, quiero invitarles a una fiesta. Una fiesta que además es gratuita. Se trata del festival de cine documental Docs Barcelona más Medellín, que durante una semana va a ofrecer las mejores películas en la ciudad, en el centro de la ciudad, en el Lido, también en la Alianza Francesa, en el Colomboamericano y otros lugares. Pueden seguirnos a través de la web docsbarcelanamedellín.com y les esperaremos a todos. Uno a uno les esperamos. Vengan. Medellín, todos por la vida.